Es que tranza mi querido Changuito, que 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 es eso? Ah ya 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 ya, ahorita va a quedar, va a ser rito Si, tranquilo, tranquilo Como que hace falta de cambiarnos este antro porque No se, no me siento a gusto Changuito ¿Brillos? Si, son buenos barman Si Changuito, pero pues aquí estamos en el punchis 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 Uno viene acá este, a chingar ¿Cómo? ¿Estamos en donde? En el punchis 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 En la música Ah, ok, aquí nos vamos con, ya sabes Estabas muy acostumbrado Perdón muchachos, estamos botaneando Y todo el desmadre, pero Esto es la taberna, ¿no? Es un podcast De ambos dos Y bueno, pues aquí estamos echando El pie, echando el trago y todo Y Cuando vine a aquel wey Tengo que pedir leche Imagínate cuando Tengo que prepararme con 5 días de anticipación Para llenarme un vaso de leche Si, claro Pero aquí no estás con él, ¿verdad? Aquí estás con el changazo Con el chango Ya sabes que aquí es puro vicio ¿Cuál es el vicio? ¿Lo sacamos? Sí, no, digo No, es sin la marca, pero es 10 Es 10 Ahora echándose la selina Claro Más adelante Porque, no voy a mostrar la marca, ¿eh? Porque no nos paga Que nos debería Deberían Sí, sí, sí Pero a ver mi querido Changuito Estamos en este podcast Para todos ustedes Transmitidos desde la Ciudad de México Aquí en la Colonia del Valle En Carranza Esquina Con Eje Central Se llama, ¿no? Eje Central Bueno, ¿qué? ¿No? Exactamente Esplutar colías Esplutar colías ¿Qué es? Con Kivich Carcas Esplutar Kivich Carcas Con Eje Central ¿Qué habrá pasado con el Arque? Siempre nos hicimos la promesa de ir al Arque De... Exactamente De Carqui Pero ya lo cerraron Tengo entendido Ahí en... La Roma No, creo que primero se fue de un asalto Luego creo que se fue de una balacera Afuera Afuera No, manches ¿Está en la Roma o en la Condesa? No, en la Condesa No, creo Bueno, por ahí Era del Valle, por ahí No, no, no No me acuerdo si es en la Condesa o en la Roma No En la Condesa En la calle Monterrey Creo que me parece Monterrey, no sé qué No Pero ya que era buena Buena idea, ¿eh? Tú ibas a pasar a tomar la chilita del trago Y a por tu marquilla Digo, para mí no No había bombes a cenar Eso es el alcalde de Monacido Era una avenida principal Y no había donde se asignarse Entonces como que Estarás No sé más O el partido Pero también si ibas a un bar Entonces ibas a hacer chartrao Y matintas Pues también no Pues no puedes ir a manejar ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Tú también Solamente Solamente que no tomes Estas el aconductivo voluntario El pro-referente Designado Así como tú las verdes Y este El día de hoy Pues bueno Pero sí Mira por el concepto Pero yo creo que era un concepto Para los que estamos ya ¿Eblos? Aparte Aparte Sí, a su topar Pero los que ya estamos Bastantito grandes Déjame pilo para acá Para que se vea más así Más acá Más intuitivo Así más tipo podcast Ibas a decir Ítimo pero No, no seas puto Sí Mano Deja el de marco Al keyframe El chinguito quiere estar contigo Vienes o no vienes Porque por ejemplo Hace poco Estaba yo platicando Con una En mi trabajo Con una señora Y estaba su hija Su hija tenía creo que 12 años Me parece No sé No le he preguntado Pero por ahí se ve No conocía que eran las arquetes Y ya cuando le empecé a decir Es que era un lugar Donde iba a ser La señora La morrita No, la morrita Su hija De 12 años Y se quedó ¿De 2 años? 12 Yo me decía No mamá ¿Qué le explicas Una morrita de 2 años? 12 No, 12 años Este De hecho Aperno se iba a entrar A la secundaria Y me dijo ¿A poco hubiera No sabía? Y dije Oh, obviamente no Y dije Bueno, pues estos son Eran lugares Es que si eres como yo Y como tu papá A lo mejor Y iba y se quedó Ah, sí La señora Que donde yo como Bueno, donde voy Como Era la abuela La mamá Es una Era más o menos Dije Más o menos La tu papá ¿Sí? No, sí, está bien Y digo Y tu papá Digo Pues supongo que Ya le decís Entonces a lo que me refiero Que lugares como Por ejemplo ¿Cómo se llama? Barcade 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 Bar arcade Bueno, pensé que lo hacían Como barcade Bueno Eran para Yo creo que Gente como nosotros A lo mejor Te podías llevar A un chavillo Como acabas de decir Este En algún comentario La nostalgia Definitiva Obviamente De hecho No, perdón Te estoy confundiendo Con este ¿Cuál fue el que dijo El Marcos El Marcos Más que luego Mira ¿Por qué crees Que en la televisión Volvían a poner Los capítulos Ah, de hecho Hasta ya lo quitaron Pero si te das cuenta Hubo hace como Dos años De hecho Creo que en la pandemia En el 5 Volvieron a pasar ¿Qué? Dragon Ball ¿Qué me acuerdo? Con el 7 Ranma Que era la nostalgia Que querían atrapar A los Bien, bueno A la escuela Viaja a escuela Y que estuvieron Volviendo Este El canal 5 Y lo consiguieron En cierto A ver Yo te pregunto Porque yo siento Que se inyecta Y es una pregunta ¿No? Tú tienes a tu chavito A tu chavita ¿Le has inculcado Alguna de tus Gustos Preferencias Pasionas Que tuviste de morito No sé Alguna caricatura Algún personaje Algún videojuego ¿No has inculcado? O sea Que se vea Que se vea He querido Una Ahorita lo voy a decir Que no has acudido Y me voy a decir No No Pero el tema De los videojuegos No cuenta como No sé Que te quieras Pasar de la No Este Por ejemplo En el tema De videojuegos Solita Obviamente Ella es fan Pero no juegas Que me gusta Pero al final De cuentas Son videojuegos Ella juega mucho Roblox ¿Qué? ¿Qué Roblox es? Me he gastado Bueno Digo Yo Yo Porque yo le compro A las tarjetas De los ¿Cómo le llaman? La World Play ¿Qué friend? ¿Puedes mí eso por favor? Es que también este güey Ah Ella es Yo no Ella pero ella es fan de Roblox Y de otro Que se me olvidó De hecho había un juego Creo que en Facebook Donde tienes como Tu casa Tu casa Tu casa Tu muñequito Tienes Tus alas No, no, no Déjame Acuérdate Pero hay un juego Que ella Este Que según puede ser Un perrito No, creo que un perrito Tienes muñequitos Y vas comprando Igual Este Aditamentos Para tu hogar Pero hay cosas Que no se Compran ¿Vale? No tienes que Compran Lo real Entonces Yo le he comprado Las tarjetas ¿Qué te digo? Y este Se ha gastado Una Me he gastado Una buena lana No ella Este En comprar Porque la otra vez Quiso En la madre Hay una opción De que puedas comprar Un hospital Más o menos Me costó Como 350 pesos Porque Equivalían a puntos Los que te dan En esa madre Y yo ¿Qué? Pues bueno Si compramos un hospital Y todo Bueno Esto fue La taberna De la Ya nomás Escuchaste Me dio coraje Digo Hay una cosa Que le he querido Inculcar Bueno En la especial De videojuegos Este Pásame Ya te vas Ay que viejo No 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 Ibas a romper Ya le iba Si si perdón El día de hoy No importa Pero el torres Los 300 pesos Como quiera van y vienen Pero el torres Como decía Tonico el jotito Uno como quiera Pero los niños Nunca entendí esa madre Las criaturas No Uno como quiera Pero los niños Pregúntale Esa cuestión De los videojuegos Que ya es fan Por lo menos Le he querido Inculcar Por ejemplo A mí me encanta De todos los géneros A mí me encanta De los géneros Que son musical Que son las que a mí me encantan Rock Pero a mi hija no me gusta Y me lo han dicho ¿Eh? Me lo han dicho ¿Por qué no te usas La música de 7 papá? Así me ha dicho Es que si también Estás medio rarito Estás raro Changuita Changuita ¿Verdad? Ya le digo Que ella es la Changuita Y se queda ¿Por qué papá? Porque con el video Es que me junto Yo soy el Changuita No, no A ver Primero Punto número uno Y ojalá que lo vea Este podcast Nadie de nosotros Te bautizó Changuita Nadie No, yo sé Te bautizaste Así es Por lo que te regalaban Sí, sí, sí No Así puse mi game tag Y que por eso Hice varios Este ¿Entiendes que no? Que varios amistades Porque lo hacía mi game tag Por eso O sea Al final de cuentas Este Te bautizaste así Por los regalos que te daban Hice el comentario Mis amigos No, no Porque hacen las pinche chinas Pero bueno Entonces no le has inculcado como tal Este Cosas que le Que le gusten Que te gusten a ti Así No sé Caricaturas No No, no Claro Es una Es muy Muy Bueno Pero tú Tienes una explicación Pero bueno No vamos a entrar En el que ya se Bueno ¿Qué te parece si ya Que avanzamos ya 10 minutos Hacemos el hecho de este Este Después de que nos contaste Toda la historia Empecemos Vale pues Pues vámonos Esto es la taberna del gamer Chavos Sigamos hablando pendejadas Intenta Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No voy a decir la palabra extraño, porque van a decir que qué punto soy. Sí, pero no de esa manera. Sí, pero de alguna manera me incomodaba grabar con él, tengo que decirlo directamente, a diferencia de lo que él en algún momento comentó, pero sí me agradaba esos puntos de diferencia que teníamos. O sea, extraño, bueno, repito, extraño esa diferencia de ideas que tenía con alguien que se ponía el pedo al tú por tú a mi nivel. Mira, tú cuando haces un debate, que no es lo mismo que pelearse. Exactamente. Exactamente. Tú para qué haces un debate, por qué haces un debate, porque son puntos, puedes estar de acuerdo, obviamente. Opuestos. Pero siempre son opuestos. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión. Vamos a debatir. A ti lo que, y te lo dije, te lo dije, yo escuchando, me encantaba, porque tú tienes un punto de vista, y él tiene otro punto de vista. Otro poco. Y los dos son putos. No, él y el otro güey, el G-simple. Ah, sí, no, otro. Imagínate, ya están los dos. No, no, no hay otro, ya son los dos. Imagínate, imagínate si hubiéramos estado dos con ganador. No, no. Bueno, qué hijo de... Ay, me van a decir. Y era lo interesante. Ay, qué, ay, ay, en una pelea de aceite de lodo. Ay, ay, no. Imagínate, imagínate, pelearse como el, como el, como el, como el, como el, como se llama este güey, el Craig, Felspar contra... No, que, carmas. Imagínate. Que se carmas. Eh. A mí lo interesante, ya hablando en serio, a mí lo interesante y lo que yo disfrutaba mucho de sus putos. Traime una botella para este pendejo. Y te lo decía, y te lo dije, a mí me encantaban los puntos de vista y el debate que hacían, porque se hacía menos. A mí, sí, 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 me gusta y te lo voy a decir. Cuando estamos de acuerdo, qué padre. Pero cuando no estamos de acuerdo, chingote. Me gustó mucho, ¿te acuerdas de...? El debate que tuvimos, que estuvo bastante interesante. Y siempre dije, eh, Blue Ray, ¿te acuerdas que tuviste? ¿Cuál era el sucesor? Y nos casi nos agarrábamos a putos. Eso fue muy ameno también. Lo pones a pensar, fue tan ameno que no nos dimos cuenta que llevábamos dos horas. Dos horas, cabrón. Escutiendo. Escutiendo. Y no lo sentimos. Definitivamente no lo sentimos. Eso es lo padre, ¿no? A mí me da, fíjate que eso es lo que, a mí, perdón, no sé si hubiera hecho un video de su canal, y menos porque ya, como que ya por todo se ha pasado de hacer videos, como lo hicimos aquí en un momento. Es que lo que pasa es que como está solido, creo que no sé por qué no ha estado... Mira, sí me gustaría, pues en algún momento, no volver a repetir el de yo ir allá y venir acá. Creo que tenemos la tecnología que nos ha impuesto el que ver. Ah, sí, exacto. Y de hecho ves que ya muchos podcasts antes eran, se juntaban, pero ahora no, ya a partir del podcast ya las que es. Y todo. Pero... Está interesante eso. Pero mira, también creo que también hay parte de una situación muy complicada, muy densa, ¿no? Yo siento que lo que hizo él en su podcast, que me lo mostrase después, creo que no va. Al final de cuentas, digo, cada quien su postura, cada quien su versión. Yo hasta la fecha, digo, sigo diciendo que es puto y todo, pero creo que se nota el porqué, el cotorreo, el desmadre que siempre hemos manejado en este canal, desde que nacimos, desde que nació, desde que tú lo fundaste, en los principios fue desmadre, ¿no? Es decir, es un podcast, no es para echar desmadres, para echar tragos y siento que él ya lo vio, que sí fíjate que me impulsó, me inyectó ese de vamos a hacerlo profesionalmente, ¿no? Que fue cuando empecé de... Ah, no, güey, pues vamos a meterle banner, vamos a meterle plantillas, vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle introducción, vamos a hacer escenas, se le chingar. Se le agradece, gente, así aprendes, ¿no? Pero, el egocentrismo, la avaricia, la vanidad, también no son buenas, pues está bien, lo podemos apuntar, ¿no? No son buenas. Yo no sé qué imagen se habrá que dado el de mí, pero yo la verdad no me sentía, no me sentía a gusto el que ir con alguien que se aferrara a una sola idea, a lo que yo digo es la verdad y todos los demás son tan viejos, ¿no? Y es lo que tú me decías cuando hablamos del Blu-ray y toda esa mano, creo que es el aprendizaje del ser humano, ¿no? Hay una tesis, hay una antítesis, discutimos las dos y la llevamos a un nivel. Tú te llevaste un aprendizaje y yo me llevo un aprendizaje ese día. Y no terminamos en problemas, no terminamos en discusiones. Creo que en su nivel o en su etapa, en su momento, pasó con él, güey. Él tenía una tesis, yo tenía una antítesis, discutíamos y llevamos a un nivel. Pero desgraciadamente él se quedaba con, no, güey, tú estás mal y le pido el dolor, ¿no? Entonces eso me iba así de, bueno, yo ya te argumenté lo que yo percibo desde mi punto de vista. Y si te agradó o no te agradó, pues es tu pedo, güey. Tú sabrás qué de ahí vas a tomar para bien o para mal. Y siento que no hubo esa madurez mental, porque repito en el podcast que todo lo que desconfrido de mí, ahí se nota, ¿cómo se dice? Todo lo que no evolucionó mentalmente aquí. Así lo dejo, ¿no? Igual si en algún momento me dicen que discutimos, hablaremos, hablaremos, hablaremos. O sea, a lo que voy, todo lo que habló de mí en ese video, y al final dice. No hay pedo, güey. Si volvamos a llevar, volvamos a llevar. Yo no me quedo con ningún pedo. Porque casi casi diciendo, yo no me huelé ningún trincón. Y todo lo que acabas de decir, compa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o a lo mejor me andaría. Y no pongas cara de preocupación, güey. No pongas cara así de. Se van a llamar los portazos. O sea, hay que mirarle con un salón más ronca. No sé qué opinas tú, que estuviste en medio, o estuviste atrás de la línea de los madras. Pues yo no puedo decir, porque nunca supe cómo era el... Ya... Estando grabando. Porque la única vez que fui yo solo, porque ya ves que me decimos que yo. Yo solo no grabamos nada. No sé por qué. Lo pusimos a jugar, pero no... Pues yo me hubiera mandado la chingada. Si dices que eras como que los salóncas. Entonces no puedo hablarte cómo eran. Pero si fuiste a grabar una vez con nosotros. Por eso te digo, la vez que fuimos a grabar, que fue el de sexo en los videojuegos. No, y otras cosillas. ¿Y hubo diferencias? Sí, claro, sí. Digo, pero no lo noté. Como tú dices, pero no estábamos con nosotros. Y la verdad es que yo fui... Solo. A su casa, este... Pero no más jugábamos. De verdad no... No caso por qué no grabamos. Algo pasó que nunca grabamos algo porque... Es que no tenía algo. Y a lo mejor nos pusimos a jugar. Y ya... Me enseñó varios juegos. Me enseñó su colección. Y todo. Es que mira. En ese partido está chido. Que te enseñes. O sea, ves sus juegos. Sus consolas. Está padre. Y los miras y los respetas. Yo lo vi. Pero... Cuando te empiezas a presionar sus juegos. Por ejemplo. En contexto. Te empiezas a presionar sus juegos. Todos los juegos que jugaste. ¿De qué fueron? En Nintendo. En Nintendo. En Nintendo. O sea, todo fue en base a... En Nintendo Super Nintendo. Nintendo Cube. Nintendo Wii o Nintendo Wii U. Que es el que tenía, ¿no? En Nintendo Wii U. Ajá. De hecho. Yo le dije que jugábamos otro. Y fue por eso. Tenía el Black... El Call of Duty. El Blackboard. Pero por... Porque sí jugábamos puros. Jugamos... Obviamente le dije, no. Smash Bros. no lo pongas. Jugamos un Mario Kart. No recuerdo cuál. Y le dije... Y le dije... ¿Sabes qué? Es que... Yo en este no le sé. Digo... Pero yo le sé más el delito. El Double Dash. Y el otro. Y él dijo... Ah, tú no se manejó. Y dije... No. Es que no. Y me dio la rama. Y me dijo... No. Te digo... O sea, no estoy loco. Pero... Pero... No entiendes... A lo que... Es que él me dijo... No, wey. Todos se manejen. No. Dije... Todos los Need for Speed se juegan igual. O todos los FIFA se juegan igual. Sí. No sé. Los FIFA no me gustan. No. Es que cambian los botones, wey. Sí. Desde el que conocías hasta la ficha del día de hoy. Cambian los botones, wey. Híjole, no sé. Los pinches juegos de fútbol. Todos los Resident Evil se juegan igual. Ah, no. No. Entonces, cuando te enfoques. Te encierras. Eso. Y... Digo, me he criticado. ¿Cuándo fue? Hago la pregunta. Es que no mames, wey. Le puse el Mario 3D World. Y... Y... Se quejó porque no... No le agarró ni pedo. Es... Nada más es saltar este... Estátulos de las chingadas. ¿Cuándo fue la última vez que jugó un título? Eh... Es este... Es este... Es este... Es que aquí... Aquí el problema es de que... Ahora... Vamos al... Vamos a jugar un Geeks. Vamos a jugar un Battlefield. Ah, no. A ver si es lo mismo, ¿no? Es que aquí... Ya te dije desde un principio. Aquí el problema es de que... Son... Si son gamers. Tú quieras. Pero son gamers. Y... Entonces... Ahí chocaba. Entonces... Era algo... Para mi día. Siempre iban a estar en desacuerdo. En los temas de discusión... Estaba bueno. Creo que había... Dos... Dos tangentes. Pero... Dos polos opuestos. Sí, dos polos opuestos. Se atraen. Por eso... Le mando un beso. Por eso... Sabía que hubo romance. 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 Yo creo que sí. No, hubo romance. Sabía que... No, fíjate. Yo... Yo nada más espero... A mí... A mí sí me gustaría... Y... Reinicio a todo... Este... Ya... Ya saqué mi... A lo que voy es de que... Eh... Tener... Algunas dinámicas... No creo que se preste él... No, pero a lo mejor... Como tú dices... No veniendo... Pero ya como dices tú... La tecnología... Hace que ya... Pero... Algunas de marcas de discusión... De ciertos temas... Quizás no siempre... No... O sea... No con el compromiso... ¿Por qué hace que jode eso? Digo... Es que... Mira... Sabes que es lo que ya... Y tienes mucha razón... Las nuevas tecnologías... Ya... Les permiten hacer lo que antes... Se dificultaba... Yo... Lo que tú dices... Aquí el problema empezó de que... Tú no podías... Él... O lo que tú sea... Ya sea que él quería que juegas... Tú... Tú lo puedes hacer papá... Desde la comunidad... No lo haces con poder... Con los rastros... Conmigo... No... Es que... Si nos ponemos en ese plan... Eh... Es caer... Y ponernos a... 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 Una por una de las cosas que... No... No es la intención... No es la intención... Al menos... Al final de cuentas... Este... Este comentario... Comenzó desde que... Si me hace falta... Una visión... Opuesta a la mía... No... Porque hay veces que tú y yo... Coincidimos... En los temas... En la mayoría... No... Eh... Con poder... Coincidimos en una... Tu necesitas... Tu... 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 Como es tu... Antimateria... Exactamente... Tu disco... Exactamente... Si... Porque tú y yo... Somos muy parecidos... En cuestión de... De gustos... A lo mejor hasta de... Pensamientos... Tenemos... Especialmente... La Chavis... Hoy en día... No tiene los fundamentos... O los argumentos... Necesarios... Para discutir... Y hablar de esos temas... Y matirlos... Mira... Tengo el Fenrir... Tengo a... 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 Inclusivo... Hasta el mismo... Que es mas o menos... De... 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 Bueno... Voy a ponerte un huevo... Nuestra época... El Mocona... El Mocona era de nuestra época... Y le pregunto... Oye... Que tal esta el huevo de... 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 Es una broma... Pero... Es una... No tiene... No tiene... Exactamente... No se crean... Un... Un criterio propio... De decir... A ver, tengo mi estándar de calidad y yo decido qué juego me gusta y qué juego no me gusta. O sea, no voy a decir que todos los juegos son bonitos. Bueno, man, no es así. La vida no es así. Te voy a dar 50 baros, qué feliz soy. Te doy 5 pesos, qué feliz soy. No, hay una gran diferencia entre 50, 5 y 500 pesos. Está chingón, está chingón, que todo está chingón. Imagínate cuando se ve las nongas en el espejo, qué debe decir. Está chingón. No, sí, está bien. Sí, sí. Ya te entiendo, tú tienes las ansias de una buena discusión, pero con polos soportes. Porque te digo, la tienes conmigo, pero estamos en la clara de varias cosas. Es lo que te dije, eso es lo que a veces hace... No deja, no deja llegar a otro nivel de discusión. Cómo lo fue que atendí a esa serie. Y de aprendizaje, porque, mira, yo insisto, yo creo que ver si aprendí cosas buenas. O sea, hay gente que en la vida... Habrá gente que te caiga mal, muy mal, pero esa misma gente que te caiga muy mal, le vas a aprender algo. Hay gente que te hizo la vida imposible, pero le vas a aprender algo. No sé, o sea, simplemente como la novia tóxica que te encontraste en muchas épocas de juventud, que te trató mal, te puso los cubanos y la chingada. Y que dijiste, güey, ya no vuelvo a caer con la novia igual, güey. Si me veo con la que mi siguiente novia se vuelve a tratar, me vuelve a tratar igual que la anterior, güey. No, chingada. Exactamente, entonces es un aprendizaje. Pero si te topas con una morra, güey, y te tratas mal, y le vamos a la chingada, o regresas con ella, regresas con ella, regresas con ella. No tienes aprendizaje, es un discurso, perdón por lo que lo digas, sí, pero entonces no hay aprendizaje. No, no, exactamente, exacto. Entonces yo siento que hasta de las peores personas aprendes, sí, y solo si tienes esa madurez, o esa apertura mental, y decir, güey, pues no todos los malos son tan malos, ni todos los buenos son tan buenos, porque eso no lo has explicado en la historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues no sé, güey, si estaría chido en algún momento, si se ve ese préstamo, pero ya saqué mi veneno. Este, no me aventé media hora, espero que no me aventé media hora, no me aventé media día, güey, pero, así está la razón, güey. De que si no voy a hablar nada es de su compa, yo siento que fue su compa el que le inyectó ese, ese saca, güey, saca, saca. Yo lo siento porque, pues, para, yo digo, tú nunca llegaste aquí en un video, y así de, oye, güey, qué pedo con ese güey, no sé, no sé si fue planeado, o qué. O el, 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 parte del, del show que te hicieron a ver nada, no sé, no sé, no lo juntas. Digo, y si yo soy culero, yo preguntaría, entonces, ¿dónde está tu, tu gran amigo, que estuvo contigo ahí, güey, que tiene la continuidad en toda esta época de pandemia, de esa situación, de que tuviera tenido un paro, así como todo lo que se hizo acá, no? Así de simple. ¿Dónde están los gameplays con tu valedor? Eh, y, como decíamos, visita y local. ¿Dónde están los, los videos que hacías de, este, su sketch de, de bromas, los chistes? Sí, no, ya. ¿Dónde están sus podcasts? Ya tiene mucha que me lo escucha, pero si no, ya no. Ya no, con esa frecuencia, sus noticias que también se aventaban. Digo, pero lo hace con la sola. Pero no como, en el club. Sí, digo. Ya muy, es por ahí, es más, es más como de gameplays. Exactamente. Digo, yo, no sé, yo, ay, sí, yo no sé si había, era que, porque creo, con ese veces que quiera. Una vez nos metimos en los videos, yo siento que se vino, yo me metí dos, una vez que me hice, me metí dos, tres veces allá. Este, me regrese para acá, yo vi nada más una vez que vino, pero siento que fue más por compromiso. Ajá. ¿De cómo, cómo viniste? Bueno, al Steam. Ah. Al Steam, al Steam, al Steam. O sea, me refiero de ir allá, a su Steam, allá. Al Steam, ah, sí. Y yo, este, al fin de acá, yo siento que lo más fue de compromiso. ¿Pero de cuál? Fue a los viernes. En los viernes, fue en los viernes, porque él creo que hace viernes de, no sé si recuerdo que fue de Fortnite o fue de Fortnite. Juega un juego, juega un juego que, no sé, se llama Paladins, 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 no. Paladins, no. Juega un juego, he visto que, bueno, juega ese, el Fortnite. Ya tiene, ya tiene, entonces ya lo hacía como medio año, fue el año pasado, así, ya le colgó como octubre, agosto, por ahí así. Y ya no se volvió a aparecer, entonces dije, pues también, no está chido, porque yo sí me he metido como dos siglos seguidos. ¿Te acuerdas que una vez me comentaste? Y lo hice, pero yo sentí que lo hizo más como, pues, compromiso. Y yo, pues, pues, dije, no, güey, pues, si es obligado tu correspondencia, pues no está chido, ¿no? A lo mejor si hubiera sido como en aquella época, cuando me contactó, y me dijo, oye, güey, pues, está el pedo, ¿qué pedo? Y digo, entonces no refleja lo que dijo en su video, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que grabaron? ¿Cuándo fue la última vez? No, no recuerdo. Creo que hubo dos, tres años. No recuerdo de la internet, nada. O sea, que fue en su canal. No, no, no. Pero bueno, ya se me acabó. Vamos a hacer un reflux. ¿Qué te parece? Ya nomás para construir que, este... ¿De qué ibas a hablar tú? No me acuerdo, me quedé tan clavado en lo que me estabas diciendo, porque estábamos hablando en la de... Ah, que por qué el del bar. Todo empezó por lo del bar, ¿ok? Ajá. Que dije, no, pues, solamente iría, pero nada más. ¿Pero por qué no? O sea, iríamos de buscar, o sea, pero a lo mejor para, no digo para hacer las... ¿Cómo se llama? Las paces. ¿Qué te parece si, este... Pues yo siento que no sé, yo siento que necesitaremos reunirnos todos en el del arcade. De repente, te decía que, no para hacer las paces, no, hacer una convivencia, güey, de amigos gamer, de la old school. Todos los que le quieran pintar, tenemos un lugar. Ah, pero... No, 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 arcade, 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 en un bar así de videojuego. Ah, 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 ah. Que nos juntemos todos a charret, o sea, es que mira, si yo te dijera, vamos a tu casa, parece, no, güey, no hay espacio. Si yo les dijera en mi casa, no, no hay espacio, güey, no hay como. Él tampoco, güey, es como se fue nuestro parque, con el del GS, 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 corre. El del GS6. En Chicoato de Canal 5, pues tampoco, güey, o sea, sí. Entonces, creo que lo ideal es irnos a un bar que sea temático de maquinetas de arcade, para que los que quieran jugar, jueguen, los que quieran obtener botán, vienen, los que quieran echar trago con nosotros. Y de repente, vamos a pararnos a hacer unas retas, ahora nos sentamos haciendo un trago, que se preste para eso. ¿Se me explicó? Es una convivencia en grupo, porque a lo mejor si íbamos tú y yo, sería lo mismo que estar aquí en tu bar, ¿no? Ah, sí. ¿De qué se le dio? ¿De qué se le dio? Bueno, pues, no, pero de verdad, de verdad. ¿De qué lado se le dio? ¿De qué se le dio? Pues sí. Esa es mi idea. No lo sé. Lo malo es que creo que ya tengo, ay, ya lo digo, no sé, erró, no sé. ¿Por tantísos que puedo tener? Yo no sé, yo no sé. Ah, el arqueo. Ah, el arqueo. Yo nomás sé que ya no está, ya, adiós que, y, ay, pero nunca supe por qué, sí. Sí, este, poca gente, o la delincuencia, ya ves que aquí en México no existe eso, ¿verdad? No se da, no se da. Sí, entonces los doctores eran muy bien interesantes de todo, porque o sea, no. Pero era muy buena idea, eh, la verdad, para borrachos y gamers. Habría que ver usted uno, no, o sea, me vale madre lo del carqui, porque de por sí el carqui me cae mal. ¿Qué crees? Que a mí me caía mal. A mí me caía mal. A mí me caía mal. Me caía mal porque nada más lo vi en sí, las opiniones, yo escucho su podcast que se llama viejos palazos. Y me caí más mal. Está cagado, está cagado el señor. Eso sí es un pionero, de los pioneros de la industria. Siento que, que tuvo un pequeño error él. Ese error se llama... Survival. ¿Cheven? Ese güey no tiene mucho que lo, que lo empecé a conocer, pero se ve que era un güey, eh, creo que es el... Un pendejo cualquiera. Es el que tiene mayores game score que tuvo aquí en México. Así es, o sea, no voy a negar que era un güey gamer cabrón. Ajá. Pero... Siento que lo, que este güey lo elevó mucho y yo siento como que ya es el... Es una verga de la cabrón. O sea que... ¿Te cae mal porque ese Draven lo elevó mucho? Mmm... Karki elevó mucho a Draven. Ah, Karki... Draven no lo conocías, no existía güey. Yo no lo conocía. Es como el ancho, ¿lo conocías? No. Bueno, yo había escuchado hablar de él cuando... Por ejemplo... Porque yo compraba la EGM. La EGM en español y yo veía los proyectos... Y yo conocía a Lencho que decía que era... Era editor en jefe. Y decía ahí, este... Fue Ángel... R. Sánchez Kuh. Un pendejo. Un pendejo discurso. Ya está mucho después, porque ya ves que dice Lencho, Lencho... Ya está con Lencho. Ay güey, se me ha conocido su nombre. Pero yo pregunto... Hablando de temporales... ¿A quién consideras con más carisma, con más presión en los derechos? ¿A Lanchas? A Lanchas. O a... A ver... Déjame decir... O al Munch. Ah, no. Al Munch. Ah, pensé que quieras decirse... No, no, Munch. No, Munch. O sea, en realidad... Notas que es un güey... El poder... El poder... El otro es Nancy. No, sí, güey. O sea, me encantaba su forma como... Y también se apuntaba al Lencho que se ponía a discutir con ellos en videojuegos, güey. Pero también el Lencho así como que se sentía el dios de los videojuegos y llegaba el Munch y... No, güey. Mira, así está esto, 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 esto... Y el Lencho así... Y el Lencho así... No, güey. Yo me imagino que así estábamos. Yo y el Kéfono así... El Lencho así de... Cabrón, ¿qué entiende? Y el Munch... No, güey. Así, así. Y tenía los argumentos, las gracias por las cuales el Munch. Muchas de las veces... ¿Qué pasa que no pasa con el... Con el... Lanchas y el Lencho? No. El Lencho como que lo manipula mucho. Lo man... Sí. Sí, sí. Es muy, muy... Es que el... Lo que tiene Lanchas es que no les gusta discutir, güey. Es muy ameno, muy... Es muy tranquilo. Es un tipazo. Es un relax. No le gusta discutir. Sí, sí le gusta discutir, pero que no tiene... Él sí se detecta... Y como... Y como el Lencho... Perdón. Y como el Lencho no le gusta que le den a contra... Fíjate que él dice que no, pero es... Mira, ya he visto y... Sí, yo estoy de acuerdo. Él decía que no, pero sí se hizo amargado. Sí. Muy, muy amargado, güey. Ya no le gusta nada, todo... La hueva, todo... Que qué... Qué triste porque... En las épocas cuando estaba en... Ay, perdón. Cuando estaba haciendo el token todavía con el... En el espacio de Matuk, como que... No sé. ¿Cómo cero? Y todo eso. Era cagado y así hasta agudeaban y... Estaba chido. Pero ahorita en los nuevos tokens yo lo veía así... Como por ejemplo. Muy poquito. Muy poquito. No sé. No sé. Así como con hueva. De hecho te das cuenta que ya ni siquiera discuten de videojuegos. Son temas muy agradables. Sí. Durante ya muy poco, mucho de videojuegos. Qué mala onda. Así no era como la idea o no sé. O las experiencias. Pero es que mira. Al final de cuentas dicen por ahí, ¿no? Espero que no sea el caso. Pero dicen por ahí que... Cosecha... ¿Cómo se? Tus cosechas de Alan Furtro. O como... A lo mejor le quedó. Eh... Pero él fabricó ese... Este... Este... Este mundo de hoy. Él lo fabricó, güey. Porque se vio bien mamón en un pasado, güey. O sea, él... Él sintió que él era único y especial. Como uno de los pioneros morritos de periodistas de videojuegos. Sí. Sintió que ya no iba a haber competencia, güey. Y ahorita ha sido aplastado por todos lados. Eh... Todos sus videos que tiene de... Y veanlo. Veanlo. No, no lo miento. De... De las pendejadas que hace, güey. O sea. Fueron cómicas. Se divirtió. No sé. No sé si tú conoces con esa... Con ese día. Pero hoy en día, güey. Yo creo que... Todo el mundo lo ve. Tú lo ves y dices. ¡Ay mamá! Me estoy chingando si te cagas de la risa, ¿no? ¡Ay! Te dejó la vieja esta de... Playa del mundo. ¿Cómo se llama de todo? Claro. Marielo no. Marielo no. Que... Que... Vida, güey. Hasta quedó sensuado, ¿no? Por más que lo buscas, no lo encuentras. ¿Cómo está? Este... No sé si fue por causa de ella. O por casualidad. No creo que sea de Densho. No sé por causa de ella. Yo soy el que fue actuado. No. No. No, no fue actuado. Antes no. O sea. Eso fue como que... El gancho para salirse, güey. Del quemo que se vio en vivo. Por eso se vio muy tender. Mira, que mala onda. Mira, tenía... En lo que cabe... Eh... Yo no sé por qué es eso así. Yo lo he visto y... Y yo te lo dije. Eh... A mí me latía Token porque... Se ve como que se... Las alboreaba y ya. Y ya. Lo que quiera. Y ahora nunca se ve bien amarrado, güey. Nunca. Y... Y la diferencia, por ejemplo, del Puntón. Pues... Es de la misma época. Es de la misma época. El Puntón. Se ve humilde. Sencillo. Carisma. Otro pedo. De hecho, está el mismo. Monch. El Monch. Ya no ha salido mucho el Monch. Pero las veces que ha salido... Muy, muy, muy esporádicos. Pero... Pero bueno. Esperemos que ya no te pongas en este tranque, Fren. Y... Aceptes la invitación a hacer este... Streams. Con el changuito. Está bien chido. A darnos un pinche quien vive. Y si nos arrimamos el camarón. Pues ya. Es como... Jajaja. 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 Así como de... Jajaja. Jajaja. No, wey. Te dice... Lo que hace el changuito por ver... Por ver... Por ver las... Por verse la... No, hace... En el changuito. Porque esas puras pendejadas. Ya cuando te pones el lío... Ya, ya el alcohol habla. Ya no habla el changuito. Habla el alcohol. Si, si, si. Se le dan otras. Pero bueno. Vamonos. Ya lo fue. Este fue el podcast de la taberna del gamer. Ya no nos apagamos mucho. Recuerden suscribirse. Dale like. Activar la campanita de notificaciones. Notificaciones para vernos más Como hace que el Changuito no se ponga tan nervio Comentenos en la caja de comentarios Que opinan, si quieren vernos otra vez como jefe O ya O ya vamos a ver No, estamos bien pendientes No, 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 no sea El rico es el lindo Vale, sale pues yo me despido, yo soy Dracon Recuerden, felices, felices juegos morros Yo soy Changuito y ya lo dijo Todo lo que tenía que decir y no me voy Sin antes recordarles que le digan no Al game no Bye Y recuerda suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos